Hola, profe. La verdad que me dejó sin palabras. Estoy usando el teléfono de la señora del kiosco. El gesto que hizo fue... No, no lo puedo entender. Muchísimas gracias. Es una situación muy fea la que estoy pasando. Estoy muy, muy shockeada con muchas cosas. La señora me prestó el teléfono. Muchísimas gracias. Nada más.